¡Muy buenas chicos, muy buenas chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy J.A. Y hoy vengo con un vídeo un poco diferente a lo que suelo subir. A ver si me explico. Resulta que hoy, a lo largo de la mañana, mirando Twitter, y veo un tweet, y veo que Sony Playstation, la marca Sony, anuncia que para el E3 ya tiene catálogo de juegos. O sea, supuestamente ellos dicen que este será el arsenal que Sony va a mostrar en este E3 2017. Aunque, viendo el arsenal que va a presentar, yo no sé qué pensar. Ellos nos dicen, literalmente, que van a llevar Dice Go, que es el juego que está viendo de fondo. El famoso Dead Stranding de Hideo Kojima. El Good of War. El famoso Kratos. Gran Turismo Sport. Y The Last of Us. Segunda parte. Bien. No hay nada que objetar, ¿no? Pues sí, hay algo que objetar. Son juegos que ya nos han presentado en E3 anterior. O sea, sabemos muy bien que a lo largo de este año, como mucho, como mucho el juego que, de tantos que me han dicho que van a salir, el único que ya creo que pueda salir antes del final de año es Gran Turismo. Los demás, Good of War no va a salir este año. El de Hideo Kojima, tampoco. Dead Stranding no va a salir tampoco este año. Days Gone, un juego que lleva así, no sé, desde el principio de 2016. No lo veo tampoco, a no ser que digan de buenas a las primeras que salen navidades. Pero tampoco veo que se esmeren. Entonces, y menos de Last of Us. Un juego que, para mi pensar, va a salir para 2018. Entonces, ¿qué es la conclusión? Hay que pensar que Microsoft va a presentar una consola potente. Scorpio. Que Microsoft ha dicho que tiene 6 IP nuevas trabajando que van a presentar en el E3. Y que están en conversaciones con Hideo Kojima para sacar su Dead Stranding para Xbox Scorpio a 4K nativos. Eso a Kojima les fascina. O sea, Kojima en declaraciones atrás, en un Twitter, ha dicho que, viendo lo que ha dicho Digital Funding, o sea, lo que han destripado la consola, Kojima se ha quedado flipando con la consola. Y Kojima no se casa con nadie. La tenéis ahí, de aquí para atrás, con sus juegos que han salido para Xbox. Entonces, yo lo que quiero decir es que, Sony va de sobrada. Sabe que tiene el mercado ganado. Sabe que tiene unos 30 a 35 millones de consolas distribuidas, y unas 30 millones de consolas vendidas. Pero que no vaya tan sobrada, ¿eh? No quiero decir que Microsoft, ahora con la Scorpio, venda 40 millones. No, ojo. No quiero decir eso. Simplemente que no vayas de sobrada. Microsoft la cagó en el E3 2013, puede ser. No estoy muy seguro cuando sacó Equipo One. Que si con el tema de conectada 24 horas, que si no se puede jugar de segunda mano, no se podría jugar. Que si, la cagó. Sí, literalmente. Pero ha levantado el vuelo. Con Phil Spencer y Mario Nelson, Microsoft ha levantado el vuelo. Con la retrocompatibilidad, ha levantado el vuelo. Yo no sé que este E3, yo espero que Sony, por el bien de sus usuarios, que yo soy uno de ellos, por cierto, diga, oh, eh, señores. Os presentamos retrocompatibilidad en PlayStation 4. Chapo. Se lo aplaude. Porque es una cosa que realmente merece la pena. Ya es hora de que se bajen un poquito del burro y digan, oiga, la retrocompatibilidad también la tenemos nosotros. Igual que Microsoft. Porque Microsoft ha dicho, va a haber retrocompatibilidad de Equipo One en la Scorpio, de la 360 en la Scorpio, y atención, de la Equipo Original en la Scorpio. Un Ninja Gaiden, de esos, jugando la Scorpio, eso tiene que ser una barbaridad. Ya, olvidemos que es un juego de 2008, 2009, da igual. Pero eso es una obra de arte. O sea, señores, no sé, yo para mí, Sony está yendo un poco de sobrado. No sé, no juegues con las cartas pasadas. Enseña cartas nuevas. Yo sé que Sony tiene muchas cartas, pero, si vas diciendo ya que vas a enseñar esos cuatro juegos, para mí, sinceramente, no estás enseñando nada. Es algo que ya hemos visto, es algo que ya hemos tenido. Enseña nuevas IP. Enseña algo de Guerrillas, o algo de Santa Mónica, o no sé. No es que no sé qué pensar. Yo espero que no la caguen. Que no vayan de sobrado. Porque este E3 pinta mucho, pinta mucho, a una victoria de Microsoft, si no cambian las tornas. A no ser que ahora saquen la Scorpio y digan, conectada 24 horas. O, yo qué sé, pita de flauta. Entonces yo diría, oh, ajo esto. Si la consola encima me va a costar 600 euros, y me vas a decir que tengo que estar con esta 24 horas, déjala ahí. Pero si, como ha filtrado una tienda especializada, que, ojo, es una tienda que no suele soltar cosas, sino que ha soltado cosas que son. Y dice que la consola va a costar 399 euros. Y tenemos retrocompatibilidad. Y tenemos 6 IP nuevas. Bien. Y si encima sale el de Active Training para la consola de Microsoft, bien. Pero, ojo, no, no, no vayamos a meter la pata. Que la cosa de momento pinta bien. Y aquí quien sale ganando somos nosotros y vosotros. Porque somos usuarios. Yo espero que Sony nos enseñe algo, una cosilla. Y no me vengas a sacar una PlayStation 5, porque ya sería el colmo. PlayStation 4, PlayStation 4 Online y PlayStation 4 Pro. ¿Esto qué es? Niño, que hay que trabajar para ganar. Y hay muchos que no trabajamos para ganar. Así que tampoco abusemos de los usuarios. Sed un poquito más suave. Hasta aquí lo dejo. Yo no sé qué pensar. Vosotros pensad lo que queráis. Decídmelo en los comentarios si queréis. Pero yo no sé cómo varía esto. Chicos, hasta aquí la reflexión. Perdonad por mi pesadera. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y chao. 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 Todos sekräos duraban y los vehículos. Todas las lecturas se desvertenían. Hasta aquí. Un abrazo y chao. Un abrazo y chao. Un abrazo, suchissimo. Un abrazo y chao. Un abrazo. Un reso. Some of us sort of lost our minds. I think it's dead. Some lost more than that. Much more. I remember when we lived by a code. When brotherhood meant something. And living meant more than surviving. Goddamn liar! So yeah, I remember how it all went down. Working now! I don't give a damn about any of that. You know what I remember most? Riding the open road. The smell of your hair. The touch of your skin. I remember you. But those days are gone. Now I'm a drifter. A bounty hunter. A mercenary. And for me, The broken road. Is all that's left. But I'll always remember. You know that old place. Near the railway. Where we used to tag our names. To belong somewhere. You know that old road. Where we used to tag our names.